Y las que no son solteras también. Bueno, las que no son solteras también las invitamos, ¿por qué no? Hay las que saben hacer las emociones dejadas de todo, de todo. ¿Van las chicas a ver? Haciendo de la risa. Vamos un poquito más para el frente, dos pasitos más para el frente. Si no, no llegan a mi pere. Lo que pasa es que da comida y no tiene muchas cosas, así que digamos. Ya está lista, muchachas. Vamos a hacerlo al ritmo de... Claro que sí. Así es, Richi. Tienen la oportunidad todas las damitas de participar. Con el conteo fuerte, aclaramos. Si ustedes cuentan fuerte, el ramo va a llegar más lejos, ¿ok? Todos listos a la cuenta de... Al ocho, al decir ramo, decimos ramo. Si no hay conteo, no hay ramo y no hay ramo. Pero baile también, baile. Y bailando, bailando. Maestro, vengan. Vamos a ver cuántas solteras hay. A ver, levanten la mano. Ahora resulta que ya todas solteras. Ahora sí, ¿no? Algunas veces. A la cuenta de ocho decimos mambo. Dice espalda, májale. ¡Venga! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya dices tan solteras! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A la presidencia de que le entrega a ti no vamos a ver si es solteras. Bueno, ¿qué es el ramo? Sostera, vi uno, pasada. ¡Sostera! Bueno, ¿qué es el partido? Aparte de su disco, se lleva un beso de trompetista, de soltero. Vimos de uno de los solteros, de Chávez, ¿sí lo acepta, sí o no? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Venga, se encuentra el senador!